Juan, ¿cómo se siente hoy aquí, recordando el 97, el obvio Miami? Ante tantos fanáticos, miembros de la prensa que estuvimos y que están ahora. Todo bien, muy contento de ver... Lo más importante es compartir un rato, unas cuantas horas con los peloteros que jugamos en el 97, que siempre es bueno verlos de nuevo, a Leland, que era el manager de nosotros, a los coaches. Y bueno, pasarla bien, disfrutar hoy y mañana, que son los días espectaculares para nosotros. Libán, a la distancia ya, ¿cuál es tu mejor recuerdo de esa Serie Mundial? Bueno, el recuerdo es cuando ya esa gerrentería dio el último gil, que todo el mundo brincó y celebró. Eso me parece que ese momento es inolvidable y canso que entró a la carrera y brincó. O sea, son cosas muy especiales y son recuerdos que nos llevamos todos los jugadores y bueno, y el público también. Y hoy, estar juntos en el terreno de juego, viendo ese video nuevamente, revivir el recuerdo, ¿cómo fue? Muy bueno, porque uno cada vez que ve esos recuerdos, como mismo hay veces que me pongo a ver algún juego que pasa conmigo. Eso son cosas, empiezo a adivinar los lanzamientos que voy a tirar y hay veces me recuerdo y bueno, estar junto con ellos en el terreno hoy fue, va a ser algo inolvidable. Vimos Libán con Charles Johnson, estaban bromeando y ese año que tú estabas aquí todavía tu inglés no era de los mejores y sin embargo tenías una excelente comunicación tú y él. ¿Cómo era esa amistad y cómo era ese combo que hacían ustedes dos, Charles Johnson y tú? Bueno, lo importante es que todas las organizaciones te enseñan, lo primero que te enseñan es la comunicación con el catch. Hablábamos lo necesario para saber qué es lo que íbamos a tirar y están en la misma página. Y la comunicación era buena entre el catch y el pitcher, entonces, porque eso es lo que te enseñan en las ligas menores, que tienes que aprender para poder comunicarte con todos los jugadores. ¿Cómo fue la historia aquí en Miami de tú llegar de Cuba y ser la gloria de esa serie mundial de 97, donde dejaste inscrito, I love Miami, a tantos y tantos fanáticos? Bueno, fue bastante bueno cuando llegamos al año 95, tomé la opción con menos dinero en venir a Miami, tenía chance de haber firmado con los Yankees y no lo hice por venir aquí. Entonces son cosas que hay mucha gente que no lo sabe, este año posiblemente estoy en el plan de hacer un libro para contar lo que es la pelota de Cuba y la pelota de aquí. Todo lo que se vive, todo lo que se vive, que no conocen los fanáticos, qué es lo que se vive dentro, fuera, cómo hace las cosas a diario, cómo convive con los otros peloteros. No vamos a hablar nada de que aquel hizo esto malo, no, porque nosotros no nos dedicamos a los José Canseco. Nosotros vamos a contar la convivencia, qué es lo que uno come, porque hay mucha gente que no sabe lo que pasa, ni lo que come el pelotero, ni lo que hace. Entonces vamos a comparar las dos pelotas de aquí y de allá. ¿Qué le dirías a los jugadores jóvenes cubanos que están llegando, que están comenzando, como consejos para que puedan permanecer en las mayores? La disciplina, la disciplina es lo más importante, nosotros, este béisbol no es de nosotros, este béisbol es, como uno dice, los americanos, tenemos que adaptarnos al sistema de ellos. Nosotros, ellos no se tienen que adaptar al sistema de nosotros, porque eso es una cosa incorrecta, que hay mucha gente que cometen errores y están en sus casas sin jugar béisbol. Entonces tienen que ir a jugar en las ligas, en las ligas mexicanas, en las ligas de Colombia, que son ligas buenas, pero ya se desaparecen del béisbol de aquí. Y me parece que la disciplina es muy importante, el respeto, porque ese es su trabajo y hay un dueño. De los recuerdos bonitos, Libán, fuera de lo que era el juego como tal, en esa serie mundial te traen a tu mamá, y ese fue un gran momento. ¿Cómo recuerdas ese hecho? En el juego 7 tuve la oportunidad de, que me dieron la sorpresa de traer a mi mamá, y fue algo bastante inolvidable, y todo el mundo dice que fue el amuleto de la serie mundial, para ganar la serie mundial, porque vino en el juego 7. ¿Cuándo? Que te hayan dado el MVP en esa serie mundial, fue algo sensacional para ti, para tu familia, y especialmente para todos los cubanos, y también para los latinoamericanos, Libán. Bueno, ser parte de, yo creo, de 176 MVP que han ido, creo que yo, que si no me equivoco, es el cálculo, es algo, venir a este país a hacer logros como el sueño americano, jugar 16 años y medio en grandes ligas, hacer el par de récords que uno dejó, ¿qué más podemos pedir? Cuando... La suerte de verte llegar, y de verdad que te ganaste el corazón, no solo de los fanáticos, sino también de nosotros, la prensa. Así que, ¿qué hace Rubán Hernández en este momento? Bueno, tenemos una academia de béisbol de niños, y en progreso, estamos ahí, mira, el lunes vamos a la final, de uno de los equipos, y enseñándole a los niños lo que uno aprendió, y para que lleguen a otro nivel. Tremenda imaginación con tu hermano. Sí, mi hermano es lo máximo. El duque. El duque. Y tú eres príncipe. Gracias. Libán, cuando la gente piensa en cubano, en los Marlins, la referencia es Libán y José Fernández, que en paz descanse, ¿qué significa eso para ti? Bueno, muy agradecido, es algo bastante grande, José Hito se nos fue temprano, que no era el de, como uno dice, la salida de esa manera, pero bueno, siempre pasan cosas que no tienen que pasar en la vida, pero bueno, hay que seguir adelante, para mí era el mejor pitcher de Grandes Ligas, y más que era de Villa Clara también, de la zona de nosotros, que han salido muchos pitchers buenos de ahí, y me parece que estaba en su top, ahí ya estaba, si no me equivoco, negociando un contrato bastante grande, y, pero bueno, cosas que pasan en la vida que no deben de pasar. Una última pregunta, ahora ya, bueno, tu hermano está muy inmiscuido, ya en esto de la asociación, ya de peloteros profesionales, ya, ¿cuál es el punto de vista, ya, del Iván en todo esto? Bueno, yo, lo mío es apoyar, yo siempre dije que no quería estar dentro de ninguna, de ser jefe de nada, porque a mí no me gusta estar, hay mucha gente, me gusta estar de fuera, y apoyar y dar los consejos, porque, de analizar cosas y todo, lo que pasa en el béisbol de Grandes Ligas, de la MLB, tengo bastante conocimiento, y siempre que pueda apoyar en algo, en decir algo, que sea constructivo, me parece que sería bueno.